Te soñé y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada, tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Te encontré al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Te encontré, presentí Cada día tu mirada, tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir que aunque fuera una locura no dudaba Algún día volcó, volverá Me aceptará, algún día Me gustaría dar el paso Eso sí, te sigues queriendo, está claro Al final ha pasado el tiempo Ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Amén 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 Amén